Una fotografía sobre la calidad de los servicios y el estado del desarrollo infantil en menores de tres años en México. ¿Crees que la calidad del cuidado de las niñas y niños en los centros tiene relación con su desarrollo? ¿Te gustaría participar en un estudio para entender esta relación en México? Y contribuir a mejorar la calidad de los servicios de cuidados públicos que reciben los menores de tres años en el país. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes están colaborando con los prestadores públicos de servicios de cuidado para realizar un estudio que mida la calidad de la prestación, con énfasis en las interacciones entre el niño y su cuidador en el aula. Para ello, se grabará durante cuatro horas cómo transcurre la jornada en el aula y qué actividades realizan las niñas y los niños y sus cuidadores. Las grabaciones se harán en 600 aulas en 300 centros de las principales dependencias prestadoras de servicios de cuidado en el país. Este centro y las aulas a las que pertenecen sus hijas e hijos han resultado seleccionados. Esta selección ha sido completamente al azar. Las grabaciones permitirán observar la respuesta y sensibilidad del cuidador a las emociones de las niñas y los niños. Por ejemplo, cómo el cuidador atiende a sus necesidades, cómo le conversa, o las estrategias que usa para promover su autonomía y aprendizaje. También se medirán otras características del centro, tales como su infraestructura y equipamiento, sus servicios y las rutinas de cuidado, tanto por observación como por entrevistas al director o directora y a los cuidadores. Además, en cada aula se seleccionarán al azar seis niñas o niños para medir su nivel de vocabulario. El acceso que tiene a materiales y actividades de juego en su casa y otras características del hogar, mediante una encuesta a la madre o padre en la casa. Tu participación y la de tu hija o hijo es voluntaria. Todas estas actividades se realizarán sólo si tú así lo deseas. No hay ningún riesgo para ti o para tu hija o hijo con este estudio. Puede retirarte en cualquier momento. Sin ninguna consecuencia para la relación con el centro, ni las atenciones que tu hija o hijo recibe en el mismo. El estudio tampoco implicará ningún costo para ti ni tu familia, ni recibirás ningún pago por participar. Si deseas participar, necesitamos. Que autorices que tu hija o hijo sea parte de las grabaciones y, en caso de que sea seleccionado para la encuesta, nos facilites tus datos de contacto para convenir una visita a tu hogar. Te entregaremos un consentimiento para tu firma, más información sobre el estudio y acceso a un número telefónico para consultas adicionales. Toda la información y grabaciones se manejarán siguiendo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Toda la información se utilizará sólo para investigación y de manera anónima. Tu ayuda en el estudio es fundamental. Contribuirás a identificar cómo las instancias públicas podrían diseñar mejoras en los servicios de cuidado para todos los niños y niñas en México. Muchas gracias por tu colaboración.